El presidente del CNE rechazó las declaraciones del ex comandante del ejército Luis Castro, quien denunció que no se habría respetado la cadena de custodia del material electoral el pasado 19 de febrero. Consejo Electoral finalmente sí realizará su conteo rápido institucional en segunda vuelta el 2 de abril. Frente Unitario de Trabajadores anunciaron que no apoyarán a Lenín Moreno y condicionan respaldo a Guillermo Lazo. En lo internacional, Perú considera como insolentes e inaceptables los insultos de canciller de Venezuela contra Kuczynski. Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a su informativo El Comercio TV. Tenemos información lamentable, hay que informarles, un bus cayó al abismo en la Panamericana Norte, María Fernanda. Así es, aproximadamente a las 17 horas un bus de la cooperativa Flor del Valle se impactó contra una camioneta y cayó al vacío. Según la Policía Nacional, habrían varias personas heridas y fallecidas. Un equipo de nuestro noticiero se está trasladando precisamente en este momento al lugar de los hechos para brindarnos más adelante un completo informe. Sobrinita viene y grita que auxilio porque a la tía Marcia la apuñalaron. De ahí salimos, ya vinimos acá. De ahí ya le encontramos que estaba mal, esperamos la ambulancia. En Ecuador desde el 2014 al 2016 se han receptado 108 denuncias sobre violencia de género. Y en lo que va del 2017 se han registrado más de una docena de femicidios. Les tendremos una profunda investigación más adelante. Iniciamos con la información. El Ministerio de Defensa, mediante un comunicado oficial, realizó aclaraciones sobre las versiones emitidas por el ex comandante del Ejército, Luis Castro. Luego de la designación del nuevo comandante del Ejército y tras las declaraciones emitidas por el removido general de división, Luis Castro, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial en el que aclaró diciendo que el Consejo de Generales de las Fuerzas Armadas no funcionan para analizar escenarios a nivel político o pronunciarse al respecto. Estas reuniones tratan exclusivamente temas de carácter militar y deben ser convocadas con por lo menos 24 horas de anticipación. Para la aprobación de las actas emanadas del Consejo, se requiere al menos el 75% de la totalidad de sus miembros. El supuesto Consejo al que se refiere el ex comandante Castro podría haberse dado como una reunión irregular y en ese sentido carece de la calificación del Consejo de Generales. Por esta razón no se ha podido evidenciar la convocatoria ni la resolución firmada por todos los miembros. En relación a la custodia del material en el proceso electoral, las Fuerzas Armadas cumplieron a cabalidad su trabajo y así informó el señor Teniente General César Merizalde, jefe del Comando Conjunto al señor Ministro Ricardo Patiño Aroca, mediante documento remitido luego del proceso electoral. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral rechazó las declaraciones del ex comandante del Ejército, Luis Castro, quien denunció que no se habría respetado la cadena de custodia del material electoral, pues aseguró que el general está desinformado. La denuncia la realizó el ex comandante del Ejército este lunes. La cadena de custodia del material electoral no fue completa. La cadena de custodia del glorioso ejército al cual me he honrado en comandar fue en algún momento dejada para que la empresa contratada por el Consejo Nacional Electoral meta en los biombos para las elecciones. Argumentaba el general que ese hecho pudo vulnerar la voluntad popular. Pero no estamos adentro de la custodia y eso es sorto al pueblo a estar atentos. Estas declaraciones fueron rechazadas por la máxima autoridad del Consejo Electoral. Con documentos en mano decía que el general estaba equivocado. El general Castro está desinformado, al menos de unas declaraciones confusas, sobre algo que no es real. Que desde la impresión de papeletas, su traslado durante las elecciones y luego de ellas, todo el material estuvo vigilado por Fuerzas Armadas. Tenemos todo esto documentado, tanto en forma física, con documentos, como fotográficamente, en donde todo esto se siguió la cadena de custodia de Fuerzas Armadas. Que convocará al alto mando para realizar una evaluación pública del trabajo desplegado el 19 de febrero y desmentir las aseveraciones de Castro. Para que explique cada uno de los motivos y los pasos que ha llegado al Consejo Electoral, en donde claramente se demuestra que se ha respetado la cadena de custodia de los documentos electorales y sobre todo se ha respetado la voluntad de la gente. El presidente del Consejo dijo estar sorprendido que estas denuncias las realice el general, 15 días después de las elecciones. Y lamentamos que 15 días después de la elección, en condiciones que ustedes conocen, se quiera hacer alguna declaración para poner algún tipo de duda sobre este proceso. Son las primeras reacciones que se registran tras las polémicas declaraciones del excomandante del Ejército. Informó Javier Gallo. El candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lazo, dio a conocer su postura frente al cese de funciones del excomandante Luis Castro. Además señaló que para los próximos comicios del 2 de abril, las Fuerzas Armadas deben ser garantes de la voluntad de la ciudadanía. El candidato por la alianza Creo Suma, Guillermo Lazo, dio a conocer su postura frente al cese del general Luis Castro como jefe del Ejército. El candidato por la alianza Creo Suma, Guillermo Lazo, dio a conocer su postura frente al cese del general Luis Castro como jefe del Ejército. ...y no a un partido político en el Ecuador. Por su parte, su binomio Andrés Páez mencionó que llama la atención el cese de Castro a puertas de la segunda vuelta electoral. Es tremendamente deplorable que en un momento tan crítico y sensible en la historia del Ecuador se reponga al alto malo militar. Esa es una señal inequívoca de los propósitos del gobierno de consumar un fraude. Lazo además hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que cumplan la labor que el país les ha encomendado y garanticen también la transparencia de los próximos comicios. No tengo ninguna razón personal para dudar del nuevo comandante del Ejército, pero sí quiero decirle que los ojos de todos los ecuatorianos estarán vigilantes del proceso electoral y de las actuaciones de las Fuerzas Armadas en la parte que le corresponde. Dijo además que a las 5 de la tarde del próximo 2 de abril se concentrarán nuevamente en los exteriores del Consejo Nacional Electoral para vigilar la transparencia de los comicios. A una vigilia permanente que debe de llevarnos a las 5 de la tarde del 2 de abril a rodear todas las oficinas del Consejo Nacional Electoral en todo el Ecuador para evitar el fraude. En horas de la tarde el candidato por Creo se reunió con Doris Girós, ex sinomio de Iván Espinel, quien manifestó su apoyo a la candidatura. Informó Alison Corral. Durante un conversatorio con medios de comunicación, el presidente de la República, Rafael Correa, se refirió al cese de funciones del comandante Luis Castro. Veamos. Con mucho dolor fue quien me rescató. El 30 de septiembre quien dirigió el operativo ha sido jefe de seguridad de Carondelet, un gran profesional, ¿no? Yo le tengo mi gratitud eterna, independientemente de lo que pase, pero lamentablemente él estuvo afuera desde que sacó ese comunicado absolutamente ilegal, inconstitucional, fuera de sus funciones, inadmisible en una sociedad democrática. El Consejo Electoral finalmente sí realizará su conteo rápido institucional en segunda vuelta. Además, se hizo un llamado de atención para no publicar encuestas que empresas que no estén registradas ante el organismo electoral. El CNE alista el plan operativo para la segunda vuelta. Tras varios análisis internos, el Consejo Electoral confirma que finalmente sí realizará el conteo rápido institucional. Vamos a tener entonces nuestro conteo oficial, transmitiendo las actas desde los propios recintos, vamos a tener paralelamente a eso también el conteo rápido con la Escuela Politécnica Nacional. Pero habrá condiciones para hacer público ese conteo rápido, una de ellas, que los resultados no estén dentro del margen de error. Pero si es el mismo escenario que tuvimos en la primera vuelta y hay un empate técnico en donde el conteo rápido esté en ese margen de error, lo sensato, lo oficial, es esperar los resultados oficiales. Juan Pablo Pozo realizó un llamado de atención a los medios que han publicado encuestas de empresas que no están registradas y muchas de ellas han sido catalogadas como falsas. No hemos tenido denuncias sobre el tema de empresas que sin estar acreditadas están publicando pronósticos de encuestas. Si bien no ha habido denuncia, nosotros de oficio, el área jurídica y el área de promoción está levantando un informe para que el Consejo tome la resolución pertinente. Además, las empresas calificadas podrán realizar exit polls y participación ciudadana está autorizada para realizar conteo rápido. Se recuerda que las encuestas únicamente podrán ser publicadas 10 días antes del 2 de abril. El presidente del Consejo asegura que al no estar aún en periodo de elecciones, no se puede realizar control a las publicidades que se emiten desde estamentos gubernamentales. Un presunto uso de recursos públicos con fines electorales tiene que trasladarse al Tribunal Contencioso Electoral y tendrá que hacerse el análisis para que reciba el informe jurídico. Recordó que el Consejo hará respetar el periodo de silencio electoral, esto en referencia a las rendiciones de cuenta de las autoridades nacionales y locales. En los días de silencio electoral están prohibidos todos los espacios de rendición de cuentas o de gestión de todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno. Informó Javier Gallo. Organizaciones de trabajadores divididas con su apoyo a los binomios presidenciales. Regresamos con más información, amigos televidentes. Organizaciones de trabajadores divididas con su apoyo a los binomios presidenciales. El Frente Unitario de Trabajadores CUT descartó respaldar a Lenín Moreno y Jorge Iglaz. Se inclina por Guillermo Lazo. Lo contrario, dice la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que este miércoles participará en una marcha organizada por el régimen. El Frente Unitario de Trabajadores CUT dice tener razones suficientes para no brindar su apoyo al binomio presidencial Lenín Moreno-Jorge Iglaz. En la segunda vuelta electoral. Estamos en contra, compañeros, de que se pretenda destruir completamente al IES, como también la privatización de empresas emblemáticas del país. De Ikelfut efectuó un llamado a trabajadores indígenas, campesinos y maestros, entre otros, a tampoco votar nulo ni blanco. Su apoyo al presidenciable Guillermo Lazo estaría condicionado. Que hemos dicho que no vamos a votar por Corea. Y que si Lazo acoge una plataforma de lucha que está considerada como es el tema de los derechos laborales, el tema de la reinstitucionalización del IES, la recuperación por parte de los afiliados. Un IES autónomo, si se recogen esas instancias que nosotros hemos puesto en la plataforma, entonces ahí decidiremos. Afirman que ya no quieren nuevamente ser traicionados. Y esta vez demandan un respaldo por escrito, de lo que salga de las mesas de gobernabilidad. No podemos entregar un cheque en blanco como lo hicimos con Corea. Nosotros ya hemos tenido esas malas experiencias. Del otro lado de la orilla, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, organismo afín al gobierno nacional, ratificó el apoyo a los candidatos de Alianza País Moreno Glass. Estamos seguros que venceremos porque existe un pueblo consciente que reconoce su liderazgo y la gestión histórica de la revolución ciudadana. Sepan que este proceso lo defenderemos en movilizaciones pacíficas, pero contundentes. Respaldo que lo expresarán este miércoles en la marcha que saldrá desde el Parque El Arbolito para culminar en la Plaza de Santo Domingo. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y a desplegar jornadas de lucha para recordar a nuestro pueblo la angustia y el sufrimiento que ocasionó el feriado bancario. Informó Héctor Romero. Organizaciones de la sociedad civil oficializaron la invitación para que los candidatos a la presidencia de la república que pasaron a la segunda vuelta electoral participen de un diálogo a desarrollarse el 22 de este mes. Entre los temas que se proponen constan medio ambiente y enfermedades catastróficas. Vamos a dialogar es la iniciativa que impulsan 70 organizaciones de la sociedad civil cuyos integrantes se han autoconvocado para invitar a un diálogo nacional a los dos candidatos presidenciables, Lenin Moreno y Guillermo Lazo. Porque el diálogo no es hacer blogs, white papers y libros electrónicos en plataformas multimedias con grandes videos, charlas electrónicas y aplicaciones móviles pasando por toda la gama de las expresiones digitales. Dialogar es mirarse a los ojos. Sostienen que el rol que cumplen las organizaciones sociales es fundamental para la existencia de un Estado ecuatoriano sano. Creemos fundamental el trabajo coordinado entre las organizaciones del sector no lucrativo y el próximo gobierno. Estamos tendiendo puentes, estamos invitando al diálogo para elevar la voz de cientos de miles de ecuatorianos que lastimosamente el día de hoy no pueden hablar. Con los dos candidatos se pretenden abordar temas como erradicación de la pobreza, educación inclusiva, medio ambiente, enfermedades catastróficas y lucha contra la violencia en todas sus modalidades. Compartir estas preocupaciones comunes en diversos temas va a ayudar muchísimo a que la sociedad civil realmente pueda tener una voz enérgica, fuerte, bien argumentada, no confrontativa como muy bien dices, pero que queden las cosas muy claras sobre qué queremos, qué criticamos, qué cambios queremos para que en el futuro realmente las cosas puedan ir mucho mejor. Vamos a dialogar espera tener respuesta positiva de quienes aspiran llevar las riendas del país. El encuentro está previsto se desarrolle el miércoles 22 de marzo a las 9 de la mañana en la Escuela Granja, ubicada en el intercambiador de la Ruta Viva y Simón Bolívar, informó Héctor Romero. Ecuador registró una inflación del 0,20% en febrero de este año, así lo señala un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEG. Los precios de productos de la canasta básica varían en los centros de abasto. En febrero de este año Ecuador registró una inflación del 0,20%, mientras que la inflación acumulada en el segundo mes del año, es decir, de enero a febrero alcanzó el 0,29%, mientras que el anual de febrero del 2016 a febrero del 2017 llegó al 0,96%. Para Ramiro Crespo analiza económico una inflación que no es muy alta para una economía dolarizada. Sin embargo, dice que hay que tomar en cuenta que ha habido un decrecimiento de la economía. Y el decrecimiento de la economía trae desempleo. Al traer desempleo se supone que hay menos gente que demanda y al haber menos gente que demanda debería bajar los precios, porque los precios no han bajado. Según el reporte del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INEG, el costo de la canasta básica se ubicó en 708 dólares con 52 centavos, mientras que el ingreso familiar mensual con el 1,6 perceptores puede ser 300 dólares sin incluir fondos de reserva. Estamos hablando de una época en que ha aumentado notablemente el desempleo y el subempleo. Entonces probablemente las familias ecuatorianas están con problemas en este momento de poder pagar la canasta básica. Consultamos a los comerciantes en uno de los principales mercados de la capital y expresan que hay productos que en los últimos meses han subido de precio. La ha subido lo que es la paiteña, ha subido bastante. De antes estaba en 15 dólares, ahorita está a 45 dólares. Lo que ha subido en cambio es toda la fruta de la costa por el invierno. También dicen que hay productos que se mantienen y otros que bajan su precio. Por ejemplo, hace el otro mes estaba cara las manzanas y de noche a la mañana bajó la manzana. En Quito informó Adriana Rojas. Solo hasta el próximo 31 de mayo se continuará pagando la tasa de recolección de basura en la planilla de luz eléctrica, según un acuerdo con Arquetel y la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica. Mientras tanto, se tendrá que encontrar una manera adecuada para que Maceo pueda recaudar los fondos que se necesitan para así mantener la empresa a flote. La tasa por recolección de basura se cobrará mediante la planilla eléctrica hasta el próximo 31 de mayo. Así se confirmó la mañana de este martes, tras de una hora y media de reunión entre Maceo y la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Vaya este diálogo productivo que ha existido el día de hoy hasta encontrar una solución definitiva, porque no podemos permitir que la ciudad de Quito se quede sin el servicio de recolección, como debe de ser, por falta de los recursos que nos da cobrando la empresa eléctrica. Desde temprano, trabajadores de Maceo se concentraron en las afueras de la Arconel, en el norte de Quito, para esperar la resolución de la reunión entre las dos entidades, pues según la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica que se presentó en 2014, los cobros adicionales al servicio eléctrico en la planilla de luz se eliminaron. Maceo, ante esto, presentó un recurso de amparo. Sin embargo, este no fue aceptado. Espero con toda la fe y de buena voluntad que los acuerdos se den para defender su justo trabajo, defender el futuro de sus familias y también la calidad de servicio que damos a la ciudadanía. Según Víctor Villasís, si Maceo cobra independientemente de la empresa eléctrica, la recaudación de la tasa por recolección de basura disminuiría en un 50%. El 95% de los recursos que percibe Maceo pertenece y viene de la recaudación de la tasa de recolección de basura. Imaginémonos, al dejar de cobrar esta tasa, no solo es el impacto para los trabajadores, el impacto es para la ciudadanía. En la reunión se habló de que el próximo gobierno tendrá que tratar este tema. Mientras tanto, se deberá pensar en una opción para el cobro de este rubro. En Quito informó Andrea Orbe. Amigos televidentes, a continuación les presentamos varios videos que nuestros televidentes nos han hecho llegar sobre la intensa lluvia caída en la ciudad de Guayaquil. Así, crucen las calles en la cooperativa 31 de octubre en Montesinaí, con las fuertes lluvias que se registraron la tarde de este lunes en Guayaquil. Pese a la fuerza de la corriente, algunos moradores se arriesgaron a cruzar para dirigirse a sus hogares. Aunque este grupo de jóvenes estudiantes prefirió esperar. Este video fue grabado en la segunda etapa de la cooperativa Sergio Toral, sector Los Tubos. Una especie de rebolino se empezó a formar en esta intersección. En la cooperativa Unidad Nacional, el agua entró a la mayoría de las viviendas y las calles se cubrieron totalmente de agua. Algunos automotores se averiaron y los vecinos tuvieron que ayudar. Este, en cambio, es la avenida Juan Tan Camarengo. A la altura del centro médico del IES, la vía estaba completamente inundada. Otro televidente nos envió este video grabado con su celular desde la metrovía. Los usuarios esperaban el bus, subidos en la banca del paradero. Cuando llegaba la unidad, no les quedaba más remedio que mojarse. Un morador de la cooperativa Sergio Toral, primera etapa, decidió salir de casa para mostrarnos cómo su sector se convirtió en una gran laguna. Panorama similar se registró en el sector del recreo del Cantón Durán, cooperativa Una Sola Fuerza. Esta foto fue tomada en el kilómetro 15 de la vía Daule. Los vehículos lucen casi cubiertos por el agua. Imagen similar a esta captada en el sector sociovivienda. De esta manera, Guayaquil soportó una de las lluvias más sorrenciales de la temporada invernal. Informó Luxiola Salazar. Además, las fuertes lluvias causaron estragos en el sector de Cuatro Esquinas, en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manaví. Varias familias resultaron afectadas por las inundaciones. Las lluvias también afectaron a los habitantes del sector de Cuatro Esquinas, en la vía El Zapallo. Varias viviendas resultaron inundadas por la aparición de quebradas que alertó a los habitantes del lugar. Quienes por las fuertes lluvias trataban de sacar el agua que bajaba desde las montañas. Ustedes vieran cuando empieza la correntada que esto es de miedo, que no puede uno ni pasar ni para allá ni para acá. La policía tuvo que cerrar la vía El Zapallo y El Rodeo, por el fuerte temporario. Sacos de arena hacían de muro en la vía para desviar el agua que no entra a su hogar. Pues tiene como más de media hora la montación. Este es un canal abierto más arriba y como siempre la lluvia viene de ahí arriba, se lanza todo para abajo. Esto es siempre, esto es siempre. Nada, los carros pasan para ahí, para acá, para ahí, para acá y es peor la que hacen meter para acá el agua. Por otro lado un accidente de tránsito se registra en Puerto Viejo. El señor está aquí, yo sí llegué. Pero de acá el señor nos envía para acá también. Ver maniobrando, esquivando cualquier cosa que encontrara hasta llegar hasta aquí, a este sector de aquí, en la Y, que alcanza a coger el carro que está ahí. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz. Sobre este tema la gobernación de Manaví declaró el estado de emergencia por el fuerte temporal que afecta a la provincia, donde más de 600 familias han resultado danificadas por las fuertes lluvias. Mientras tanto continúa la evaluación de los daños en los sitios más afectados. El gobernador de Manaví decretó el estado de emergencia para toda la provincia, por las fuertes lluvias y afectaciones en algunos sectores rurales de Manaví, donde las pérdidas son cuantiosas en Miguelillo y Pueblo Nuevo. Y este declaratorio de emergencia obedece a lo que es inundaciones por la etapa invernal. En tal caso hay declaratorios de emergencia cantonales, seis cantones declararon una emergencia. En estos días, San Vicente, Chone, Manta, Montecristi, Porto Viejo y Tozagua. Y el día de hoy, bueno, algunas parroquias que hemos visto afectaciones que son de conocimiento público, hemos tenido que hacer una declaratoria de emergencia por la etapa invernal. Esto corresponde y obedece a todas las afectaciones que se han visto. Más de 600 familias en hogares acogientes y refugios temporales y todas las ayudas que se han brindado en la provincia de Manaví. La Secretaría de Gestión de Riesgo coordinará con el Ministerio de Vivienda para ayudar a las personas afectadas por el temporal, mientras que aún se evalúan las pérdidas en el sitio Miguelillo y Pueblo Nuevo. Perder su sitio donde la gente ha vivido permanentemente, eso es incuantificable. En tal caso, estamos atendiendo la emergencia, es de que la retoria nos permite utilizar más recursos de los que tenemos en la provincia, solicitar los engajos a ser necesarios y vamos a atenderlos a medida que vengan las afectaciones. Todo eso. Aquí tenemos ayuda con los vecinos que no le han pasado nada, nos ha ayudado con el colchón, tordo, ropa, para abrigarnos. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armentaris. Y un hombre murió al caer a una quebrada que creció luego de varias horas de lluvia en Monte Cristo. La víctima fue arrastrada por la corriente Río Bajo, desapareció y su cuerpo fue recuperado a dos kilómetros del lugar, que desapareció tras cinco horas de búsqueda. Un hombre de 60 años de edad desapareció mientras cruzaba una quebrada en una zona rural de Monte Cristo. La víctima, identificada como Luis Lorenzo Homero, fue arrastrada por la corriente, que creció tras varias horas de lluvia. No está así el lanchito de acá, y ahí se le ha ido la bota, se llenó la bota de agua y se la llevó a la corriente. Se hundió y ahí ya no apareció más. Luego de cinco horas de búsqueda, el cuerpo sin vida fue localizado en una zona de difícil acceso. A dos kilómetros Río Bajo del estero de la comuna La Sequita, personal del Guiri Bomberos de Monte Cristo realizaron la extracción del fallecido. Por el clima mismo, igual, lo que está alta la marea, entonces fue muy difícil ingresar al lugar. Pero lo logramos y localizamos el cuerpo. El señor estaba ya fallecido, la fuerte corriente lo arrastró mucho, entonces desde arriba lo arrastró, siquiera unos dos o tres kilómetros ha sido arrastrado, hasta que se quedó incrustado en un árbol que lo detuvo y ahí lo pudimos localizar. Según sus familiares, la víctima regresaba de faenas junto a un animal de carga que logró llegar solo hasta la casa del ahora fallecido. El cuerpo presentaba varios golpes a la altura de la cabeza, personal de criminalística lo trasladó hasta el centro forense para la obstrucción de rigor. Con cámaras Eduardo García desde Monte Cristo y provincia de Manadí, informó Wendy Delgado. Un cuerpo encontrado la semana pasada en medio de un bosque en el sector de Miraflores era de un adolescente, una adolescente reportada como desaparecida. El director de la DINACET, el coronel Víctor Arauz, informó que por el estado del cadáver no se pudo determinar las causas de la muerte. La denuncia fue presentada en la unidad de desaparecidos de la DINACET el pasado 7 de febrero del año en curso. Familiares de Melanie y Abigail le explicaron que la joven de 17 años salió al colegio y no volvió. Luego que pasaron varios días recorrieron algunos sectores preguntando por la adolescente y pegando afiches tenían la esperanza de encontrarla con vida. A los 25 días se encontró este cuerpo y haciendo los cotejamientos e incluso la identificación por algunas prendas que fue por parte de los familiares, se determinó que se trataba de esta chica de 17 años perteneciendo al colegio Gran Colombia. Pero la esperanza se desvaneció cuando dos mujeres que salieron en busca de leña y alimento para los cuyes se toparon en medio del bosque con el cadáver de una mujer en estado de putrefacción. El cuerpo fue llevado hasta el departamento de medicina legal donde fue identificado por los parientes cercanos. Se encontraba en estado de descomposición. Luego de los protocolos y de tomar muestras para los respectivos análisis e investigaciones, el cuerpo fue entregado a los familiares, un caso que podría quedar cerrado en el campo policial al no conocer las causas del deceso. Lamentablemente el estado de putrefacción no permitió determinar la causa de la muerte. No tenemos todavía una delegación nosotros como bienhacer para investigarle pues como una posible muerte violenta pues tan solo se recibió un acto administrativo pues por una desaparición y bajo esos parámetros está cerrado digamos la investigación. Así varias interrogantes continúan en el aire como si subía al bosque en compañía de alguien, si llevaron el cuerpo a dejarlo en el lugar o si fue asesinada en el sitio o posiblemente se trató de un suicidio. Nosotros esperamos obviamente pues alguna delegación de fiscalía para nosotros poder empezar otro tipo de investigaciones. La adolescente ya descansa en el sueño eterno, recibió Cristiana sepultura mientras continúa la incógnita de saber qué pasó con Melanie Abigail, en Quito informó Iván Casamen. Durante un patrullaje de rutina de la Policía Nacional en el sector del recreo, los uniformados detuvieron a dos jóvenes en cuya posesión encontraron sustancias sujetas a control y fiscalización, las mismas que trataban de ocultar un empaque tetrapag de una bebida energizante. Aparentemente la sustancia estaba destinada a la venta. Celular, dinero en efectivo, balanza, bolsas para empaquetar y aproximadamente 70 gramos de lo que sería marihuana, fueron decomisados durante un trabajo de la Policía Nacional en el sector del recreo al sur de la capital. Al encontrarnos patrullando con mi compañero por la parte posterior del centro comercial del recreo, nos percatamos de dos ciudadanos que se encontraban en una actitud inusual, por la cual nos acercamos a realizar un registro y a pedir lo que son sus documentos de identidad para verificar si tienen algún tipo de novedad. Al momento de realizarles el registro personal, pudimos encontrar en sus pertenencias una maleta, que en el interior se encontraban con una cantidad de una sustancia verdosa. Fueron detenidos dos ciudadanos, quienes no presentan antecedentes. Se presume que la sustancia estaba destinada a la venta. Se presume que de eso ya que tienen en su poder una pesa, una más o menos cantidad y unas fundas de cipló, por eso se presume eso. De nada le sirvió tratar de ocultarla en el interior de un recipiente de una bebida energética. Tienen un camuflaje de un frasco de una bebida, pero asimismo, como se les hizo el respectivo registro, se pudo encontrar en los envases el alcaloide. Los detenidos y las evidencias fueron trasladados ante las autoridades respectivas para tomar el procedimiento. En este momento se está trasladando a la unidad de flagrancia los sujetos, igualmente las sustancias, para igualmente la catalogación de la sustancia, igualmente el pesaje. Este tipo de acciones se trabaja también con la comunidad. La comunidad es muy importante para la labor de la policía. Hemos tenido muchas reuniones con los dirigentes barriales y con la comunidad en general del sector de Madera Arena, que nos ha ayudado a poder identificar muchos de los puntos donde estamos comercializando estas sustancias. En Quito informó Andrea Valareso. El conductor de un tráiler que circulaba por la avenida Pedro Menéndez Gilbert en Guayaquil, sufrió la pérdida de un carril accidentándose contra la pared del Instituto de Neurociencias. Los ocupantes del vehículo quedaron atrapados. Durante varios minutos debieron observar el trabajo de los rescatistas en su intento por retirar los hierros que aprisionaban sus extremidades inferiores. Se ve que él ha venido por la avenida Quito, netamente, ha cogido la Pedro Menéndez. Se presume que el señor conductor parece ser cansado, se presume que el conductor ha perdido pista y luego se ha estrellado contra el hospital de Neurociencias, donde ustedes ven el accidente en sí, el siniestro en medida de lo que ha pasado. Cerca de las 3 de la mañana se reportó la novedad. A esa hora los taxistas nocturnos fueron los encargados de llamar a la línea de emergencias. Una de las ventajas que ha venido descargado, ¿verdad?, el contenedor en sí. Al arriba de las unidades se encontraron con dos personas que estaban atrapadas, el piloto y el copiloto, de aproximadamente 35 o 40 años. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Tanto el conductor como su acompañante fueron liberados y de inmediato se procedió al traslado hasta una casa de salud. Simplemente con bastante dolor, por supuesto, por las extremidades inferiores atrapadas. Bastante difícil por el tipo de estructura que tienen los vehículos. Pero, sin embargo, la reacción fue rápida y pudimos liberarlos fácilmente. Informó José Morales. Ahora les contamos de un emotivo reencuentro que se concretó en una oficina de la DINASED, cuando hijo y madre se volvieron a unir luego de 27 años de estar separados. Agentes de la unidad de desaparecidos lograron ubicar a Marcelo Solano en la provincia de Sucumbidos. Los minutos avanzaban y sentada en un sofá en el cuarto piso de la DINASED estaba Doña Marta en compañía de varios familiares. Los nervios se podían palpitar, el corazón latía a mil. Esperaba el perdón de su hijo, a quien por razones personales lo dejó encargado a su madre cuando tenía ocho años. Desde que se fue no volvía a saber nada de Marcelo. Yo tenía miedo del rechazo de él hacia mí. Me veía abandonado desde que era muy pequeño. Por fin llegó el momento esperado. A paso lento los dos caminaron y se toparon en el centro de la oficina, donde madre e hijo se dieron ese abrazo infinito, ese abrazo que tuvo que esperar 27 años, donde los dos poco o nada tenían en la mente la imagen del uno al otro. Las lágrimas corrieron por las mejillas, hasta el corazón más valiente latió por segundos más fuerte. El reencuentro selló el amor que nunca murió entre hijo y madre. En este caso los años no borraron esos recuerdos de infancia, a pesar de lo doloroso que fueron. Hay veces que mis familiares me preguntaban, no nos lo sabe mi abuela. No, no sabía nada, entonces ya todo quedó ahí. Doña Marta escuchó de los labios de su hijo que no tiene nada que perdonar y que siempre soñó con ese momento, pero como no tenía ninguna pista para buscarla, se dedicó a sus tres hijos y esposa. Manifestó tener toda la intención de conocerle a su madre, de encontrarle a su madre, pero no tenía los medios ni cómo iniciar esta búsqueda. Marcelo, de 35 años de edad, fue localizado por agentes de la Unidad de Desaparecidos de la DINASED en un recinto de la provincia de Sucumbíos. Prácticamente tiene su vida en esa zona, pero la emoción de conocer a su madre hizo que viaje a la capital con toda su familia. Seguramente intentarán recuperar el tiempo perdido, hay más familia que conocer, nietos que disfrutar. Bueno, la parentela creció, el rencor y el odio no tuvo cabida. En Quito informó Iván Casamen. Importante información de última hora, un bus de la cooperativa Flor del Valle se impactó contra una camioneta y se cayó al vacío. Tenemos la información completa con nuestra compañera Adriana Rojas desde el lugar de los hechos. Buenas noches, Adriana, ¿qué nos puedes contar sobre este terrible accidente? Compañeras en estudios y amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos sobre la Panamericana Norte en el sector conocido como la Curva de Villasís, vía a Cayambe, donde aproximadamente a las 4 de la tarde de hoy, un bus interprovincial se precipitó hasta el abismo. Luego de haberse impactado contra una camioneta, precisamente se encuentra con nosotros el director del Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano, Cristian Rivera. Cristian, por favor, ayúdanos con detalles sobre el accidente y el rescate de las personas heridas y fallecidas. Un lamentable accidente que se produce aproximadamente a las 4 y 10 de la tarde. El bus de la cooperativa Flor del Valle número 41 que había salido de Cayambe hacia Quito se estrella en el sector de Cusubamba contra una camioneta donde viajaba una familia de 3 personas y las 3 fallecidas, entre ellas una niña. Y luego pierde pista y cae a un abismo de aproximadamente unos 10 metros de profundidad. La cifra oficial preliminar que se ha trabajado con los rescatistas de la Policía Nacional, Policía Metropolitana, Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de Bomberos de Cayambe, Cruz Roja, Panavial, es de 10 personas fallecidas y 20 heridos, la mayoría con politraumatismos. Para salvar la vida de dos pacientes críticos fue necesaria la intervención del helicóptero del Cuerpo de Bomberos Quito que trasladó a un paciente a Quito e igual el helicóptero de la Policía Nacional. Al momento se encuentra cerrada la vía entre Guayabamba y Cusubamba. Las causas de este lamentable accidente las determinará el CIA del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito. También estamos brindando apoyo psicológico desde el municipio de Quito, justamente a los familiares que se han dado cita. Recordemos que Cayambiquito es muy cercano, ya han venido decenas de familiares a saber qué es lo que está sucediendo. Hemos trabajado cerca de 60 socorristas, rescatistas, y lo que queremos ahora es restablecer la vialidad, ya se han atendido a los heridos, y ahora mismo ya está llegando la ambulancia de medicina legal para llevar los cuerpos a Quito. ¿Cuántas personas viajaban en el autobús? De lo que dicen las personas que viajaban en el autobús, aproximadamente unos 30 pasajeros. Estaba ya pocos minutos de llegar a la capital. Claro, estaba a pocos minutos y lastimosamente se produce este trágico accidente de tránsito. ¿No hay versiones de acerca de qué es lo que pudo haber ocurrido? No, todavía no hay versiones. Hemos cogido testimonios de algunos sobrevivientes. Ellos manifiestan que el conductor manifestó que había problemas en el sistema de frenos, pero eso lo determinará el CIA. Muchas gracias, Cris, por tu valiosa información. Así es, compañeros, como podemos observar, en estos momentos llegó la ambulancia de medicina legal para poder levantar los cadáveres de las personas que han fallecido en este lamentable accidente aquí sobre la Panamericana Norte. Recordemos que este bus interprovincial venía de Cayembe con dirección a Quito. Es la unidad Flor del Valle número 41, es lo que se conoce hasta el momento. El autobús se encuentra todavía en el interior del abismo. Nos han dicho que todavía están intentando rescatar a dos posibles personas que se encuentren atrapadas debajo del autobús. Esa es la información que les podemos proporcionar hasta el momento. Regresamos con ustedes a estudios y, de ser necesario, nos volveremos a comunicar con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches, Adriana. Lamentable accidente que ha sucedido llegando a la ciudad de Quito. Cifras oficiales, 10 personas fallecidas y 20 heridos en un bus de transporte público donde aproximadamente iban transportándose 30 pasajeros. El CIAT dará los resultados oficiales de este trágico accidente. María Fernanda, nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Sobrinita viene y grita que auxilio porque a la tía Marcia la apuñalaron. De ahí salimos. Ya vinimos acá. De ahí ya le encontramos que estaba mal. Esperamos la ambulancia. Así es, en Ecuador desde el 2014 al 2016 se han receptado 108 denuncias sobre violencia de género. En lo que va del 2017 se han registrado más de una docena de femicidios. Les tendremos una profunda investigación luego de la pausa. Estamos de vuelta amigos y cada vez son los movimientos más y las acciones en contra de la violencia de género. En nuestro país existe una alternativa para las mujeres que deseen compartir de forma confidencial su historia a través de una red social. Presta atención. Según cifras oficiales, en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia. Muchas de ellas engrosan a triste tasa de femicidios en el país, mientras que las que sobreviven deben lidiar con las cicatrices físicas y emocionales de estos traumáticos episodios. Lo que suele suceder es que, por ejemplo, siempre se culpabiliza a las mujeres por la violencia que ellas mismas viven, sin comprender lo que implica la violencia estructural en la vida de las mujeres. Ante esta realidad, jóvenes ecuatorianas crearon a través de la plataforma de Facebook el grupo Primer Acoso, para decir juntas, no callamos más. La idea un poco era pensar acciones para que las mujeres puedan contar cuál había sido su primera cosa y poner sobre la mesa el tema de la violencia. No solo salían, digamos, la historia de acoso canajero, sino de violencia de todo tipo. De esta iniciativa ya forman parte 27.000 mujeres, quienes, entre testimonios y opiniones, buscan fomentar un apoyo mutuo en un espacio seguro. Fueron tantas que se sintieron apoyadas y cada una empezó a contar su historia. Y el rato que tú hablas, pues ya duele menos. El gran impacto de Primer Acoso trascendió la red social. Aquí, muchas de las participantes se convierten en agentes activos a través de charlas y talleres gratuitos, como el que imparte Daniela Peralta, con su conocimiento en defensa personal. Lo que yo les he dicho a las chicas, pues yo no estoy enseñando a que ustedes sean violentas, simplemente es que a mí me quieren coger un seno, me quieren arranchar mis pertenencias, me quieren coger la mano o ahorcar, ¿qué hacer yo? No me voy a dejar. Me están haciendo daño, me están quitando algo que es mío. Entre clase y clase, decenas de chicas pudieron conocerse, compartir y aprender. Sé que puedo defenderme, sé que puedo, que cuento también con gente atrás que ha sufrido situaciones y que ha podido defenderse. Las ideas erradas de violencia y de códigos de comportamiento muchas veces son causantes de que miles de mujeres vivan sin romper este ciclo. La psicoterapeuta Paula Espinosa también forma parte del grupo y ha podido percibir los resultados de esta iniciativa. Han podido como ir sacando todo lo que les pasaba, dándose cuenta de lo que ellas piensan de la violencia, dándose cuenta de patrones que van, que adquieren ellas en relaciones violenzas, tormentosas, dependientes. Primer Acoso busca seguir expandiéndose y llegar a abrazar a otras miles de mujeres que necesitan ser escuchadas, que necesitan saber que no están solas y que no tienen por qué ser un número más en una estadística de violencia de género, informó Carolina Basante. Iniciativas como las que acabamos de ver no nacieron de la noche a la mañana, son alternativas a la creciente problemática de la violencia contra la mujer. Los casos de femicidio cada vez son más en la región y Ecuador es parte de estas estadísticas. De los 25 países más violentos en el mundo, 14 se encuentran en América Latina. Quizá por eso no es de sorprenderse cuando se dice que en promedio, 12 mujeres son víctimas de femicidios diariamente en la región. El femicidio es como se conoce al asesinato de una mujer por razón de su género, y esta es la principal causa de muerte de latinas entre 15 y 44 años. En Brasil, cada seis horas una mujer muere a manos de su compañero sentimental. El gigante de Sudamérica tiene la quinta mayor tasa de femicidios en el mundo. Y aunque un poco de lejos, en Argentina parece que cada vez son manos de asesinatos a mujeres. Aquí entre junio de 2015 y mayo de 2016 se registraron 275 femicidios. En promedio, una mujer muere cada 30 horas. A finales del año pasado, uno de los casos más sonados que estremeció en la ciudadanía fue el crimen de Lucía Pérez, una adolescente de 16 años que además de ser drogada y violada, fue empalada y su deceso se produjo por un reflejo vagal a causa del intenso dolor. En Colombia también, no hace mucho, la gente veía horrorizada la noticia del secuestro, violación y muerte de la pequeña Juliana Zamboni de apenas 7 años. Este hecho provocó el repudio y movilización de la sociedad colombiana. En este país se reportó un aumento de casos de este tipo desde 2015. En promedio, cada dos días y medio muere de forma violenta una mujer. Mientras tanto, en Ecuador, desde 2014, año en el que se tipificó este delito en el Código Integral Penal, hasta 2016, la Fiscalía receptó 108 denuncias. En Centroamérica, Guatemala y Honduras son los países con mayor tasa de mujeres asesinadas. En general, se estima que la alta tolerancia a la violencia de género, la falta de estadísticas y la falta de políticas por parte de los estados son factores cruciales que inciden en estas dolorosas cifras. Informó Carolina Basante. Y en el país funcionan 13 centros de reproducción asistida, donde las mujeres de hasta 35 años que desean postergar la maternidad tienen la opción de congelar o vitrificar sus óvulos. Pese a que no hay cifras oficiales, en Ecuador cada vez son más las mujeres que optan por congelar sus óvulos con el objetivo de postergar su maternidad. Aunque la técnica comenzó a utilizarse en las mujeres con cáncer que podían ver disminuida su fertilidad por los tratamientos de quimioterapia o radioterapia, ahora el perfil de quienes se someten a ella ha cambiado. Las mujeres que recurren al método señalan que lo hacen porque no tienen la pareja ideal para ser madres o porque prefieren progresar en el trabajo antes de hacer un paro en su vida profesional para tener hijos. Esta es una congelación de óvulos por motivo social, en el cual las mujeres en edad reproductiva jóvenes congelan sus óvulos como un futuro de fertilidad para usarlos después, cuando ya hayan encontrado su pareja, cuando ya estén decididos a ser madres, pero están congelando óvulos de mucha mejor calidad para utilizarlos en un futuro. La técnica de vitrificación de óvulos se realiza en centros de reproducción asistida del país desde el 2009. El procedimiento supera los 3 mil dólares. La sobrevida de los óvulos vitrificados de cerca del 90%. En 1984 nacieron los primeros bebés como resultado de técnicas de criopreservación, es decir, congelación o vitrificación de óvulos en Holanda y Australia. Los especialistas recalcan que como paso previo hay que someter a las pacientes a estudios serológicos y cervicales para detectar bacterias, virus y otros, para evitar así contaminación cruzada cuando se recolectan los ovocitos. Bueno, la criopreservación de ovocitos actualmente es una herramienta muy útil para la preservación de la fertilidad. Está indicado en pacientes o mujeres sanas que por diversas razones sociales postergan su maternidad y en mujeres que cursan con una enfermedad oncológica. En Ecuador hay 13 centros de reproducción asistida, 7 de ellos en Quito. En la capital, 3 centros vitrifican óvulos. Con un trabajo periodístico de Mariela Rosero informó Javier Basantes. Bueno, y antes de finalizar, de regreso a nuestro país, les informamos las últimas cifras del accidente ocurrido el día de hoy en la Panamericana Norte. El lamentable accidente ocurrido el día de hoy. Sí, a las 17 horas, María Mercedes nos ha conmovido y conmocionado a todo el país. Un bus de la cooperativa Flor del Valle con 30 pasajeros y la cifra ha aumentado, como has dicho, 11 fallecidos y 25 heridos. Con un bus de 30 personas que llegaba prácticamente a la ciudad de Quito el día de hoy. Veremos en nuestra primera emisión del Comercio TV, María Mercedes. Hasta entonces, amigos, que descansen. Muy buenas noches. Un abrazo.